Gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a hablar sobre en dónde pueden encontrar las vacunas del COVID y las nuevas recomendaciones de seguridad del Centro para el Control de Enfermedades para las personas que ya se pusieron la vacuna. El día 10 de mayo tendremos en nuestra comunidad un día de vacunación. Se puede registrar viendo al link que aparece en la pantalla o si necesita ayuda registrándose llame al 717-337-4264 extensión 6. Nuevamente es el 717-337-4264 extensión 6. También si tiene preguntas sobre el cuidado de Sandu o a dónde puede ir a obtener vacunas otro día puede visitar la página de internet de Wellspun Help o llamar al 855-851-3641. También puede ir al Family First Help llamando al 717-356-2242 o a Keystone Migrant Help al 717-334-0001. Recuerde si tiene preguntas sobre su salud o si tiene preguntas sobre en dónde puede acceder la vacuna llame a uno de estos teléfonos. Y recuerde el día que tendremos una jornada de vacunación es el 10 de mayo. Si usted desea poder venir a ponerse la vacuna visite este link de la página de internet y regístrese. El día de la vacunación seguramente le van a pedir una identificación con foto. Es importante que tenga este documento para que los proveedores de la vacuna sepan que usted es la persona que se registró. De nuevo si tiene alguna pregunta llame al 717-337-4264 extensión 6. Gracias. Gracias por ver el video.